Donald Trump ha hecho el ridículo en Twitter. El presidente Donald Trump ha hecho el ridículo en Twitter al incluir una falta de ortografía en un tuit donde pretendía reivindicar sus dotes de escritor precisamente en respuesta a las críticas por sus faltas ortográficas. Así, el presidente escribió por el lugar de pore, algo de lo que la escritora J. K. Rowling, entre otros, se burló en la red social, como puede verse a continuación, al darse cuenta del error, quizá gracias a la mediática Rowling, Trump se apresuró a eliminar el tuit. K. Rowling, publicando otro idéntico pero sin la falta ortográfica, algo de lo que la autora de Harry Potter volvió a burlarse en Twitter. Definitivamente, la ortografía no es el fuerte de Trump. Rowling, por cierto, acaba de definir a Trump como «demasiado tonto para saber lo tonto que es». El burón arrastra a mujer mientras lo alimentaba. 3 de julio de 2018. Los cuatro mejores ejercicios para hacer en tu casa. 2 de julio de 2018. Mayeli Rivera no quiere saber nada de Lupillo pero sí recuerda a Jenny. 3 de julio de 2018. ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018. Las siete acciones de AMLO para la frontera de México con Estados Unidos. 3 de julio de 2018. Cinco suplementos que toda mujer debe tener para lidiar con. 30 de junio de 2018. Fotógrafo encuentra al hijo de marihuana flotando en costa de Florida. 3 de julio de 2018. Cinco remedios para combatir las canas rebeldes. 29 de junio de 2018. Maestra que tuvo sexo con tres estudiantes dijo que le es. 3 de julio de 2018. Las mejores cinco antenas digitales para disfrutar de la televisión gratis. 22 de febrero de 2018. Video, candidata de Morena se emborracha y llama a cucarachas fumigadas. 3 de julio de 2018. Los mejores seis trajes de baño con control de barriga para mujer. 27 de junio de 2018. Estadounidense es tachada de Neandertal por cazar a jirafa negra. 2 de julio de 2018. Los diez mejores perfumes de hombre. 22 de febrero de 2018. Se entera que su pareja le es infiel gracias a repartidor de comida. 2 de julio de 2018. Estadounidense es tachada de New York